Hola, romanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en esta serie, el segundo capítulo de Roma contra todos, así que podéis dejar un buen like si os mola la serie y queréis que la continúe porque vamos a tener ahora mismo una gran batalla de asedio contra Cartago y además creo que teníamos pendiente alguna contra Siracusa, de hecho estaba por aquí reclutando, de hecho creo que necesito dinero, así que lo primero lo primero, vamos a intentar reventar a esta peña, tengo caballería, no sé si me va a servir mucho la caballería y tengo flota, mucha, mucha flota, bueno a ver, son ideas malas pero bueno, también es verdad que este general tenía que morir y la pregunta es, ¿este general también? No, ¿por qué? Porque el Lucio es Sipión, así que este se mantendrá, se mantendrá, se mantendrán atrás, pero podemos hacer otra cosa bastante, bastante inteligente, ¿no? A ver, tenemos aquí algún general que digamos, uy, no me interesa este general, Lucio Papirio, vale, recordemos que tenemos aquí los partidos políticos y no nos interesa ningún partido político, todos son, tienen atributos malos, todos, 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 vale, ¿cuál es el que nos da igual que muera realmente? En verdad quiero que no mueran todos, pero bueno, la James Junia o la Papiria o los Julios, realmente da igual, vale, vamos a cambiar, porque espérate un momento, afiliación al partido político, estos son de los junio, estos son de los junio, vale, pues sabiendo eso me quedo igual, me quedo un poquito igual, pero bueno, vamos a cambiar al Lucio Cornelio, que por cierto, podemos mejorar esto, por mejorar vamos a darle, y, ay, no tengo dinero suficiente, vale, vamos a tener que quitar algún de estos de reclutamiento que estaba haciendo, mira, ¿por qué? porque tenemos aquí una caballería que está algo tal, pero sobre todo no va a poder hacer nada, y creo que lo suyo, esto no, claro, es que me sobró, esto no, esto no lo tendría que haber pillado, la caballería esta creo que, o no lo sé, no lo sé, pero bueno, el caso, tenemos que cambiar a este general, lo vamos a sustituir por algún otro, la pregunta es por cuál, el Quinto Nascenio Pictor o el Apiano Maro, Papirio, vamos con el Julio, vamos con el Julio, vamos a pillar triario, contratamos, y aquí lo tenemos, y ahora sí que sí, vamos a ello, como veis la barrita de poder ha aumentado, es lógico, ya que ahora tenemos una unidad mejor, pero bueno, vamos a ello, vamos a lucharlo, tienen tres unidades de doplitas cartaginenses, que esos aguantan tela, vamos a ver cómo podemos pasar, porque eso va a ser lo más complicado, pasar esas murallas y abrir las puertas, porque las puertas estaría bien que las abramos para que pase la caballería y los velites, no los jabalineros, ¿no? Vamos a comenzar el despliegue ya, 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 y vamos a ver qué hacemos aquí, a ver, tiene que venir nuestro, nuestras unidades de apoyo naval, que vendrán por aquí y desembarcarán por esta parte, imagino, y por otra parte también, a ver, tenemos estas unidades, estas unidades son las más malas, yo dejaría y pondría mejor dos aquí, para intentar, ¿sabes? hacerla 13-14, yo creo, vamos a agrupar estos otros por aquí y estos otros diferentes, ¿vale? Venga, bien, general, estos colegas, estos otros, este también, ¿vale? Y el objetivo, como decía, aquí tenemos dos puertas, esto puede estar bien, lo que pasa que, no lo sé, no lo sé, no lo sé, tenemos árboles para escondernos aquí, que no nos podemos ocultar para nada, ¿vale? Bueno, pues, en principio, este colega, creo que lo vamos a mandar más por aquí, y este otro más por acá, ¿vale? El objetivo es poner las escalas, una aquí y otra por aquí, para bajar por esta zona, estos agujeros que llevan a unas escaleras y salida. Ahora, tenemos que pillar una de las puertas, lo que pasa que no somos muy numerosos y eso es un problema, pero bueno, luego estas unidades por aquí, estas unidades también por aquí, el colega este lo vamos a poner por aquí, porque total, de hecho, tanto ese como el proyectil lo podemos poner por aquí, que se vayan moviendo, ¿no? Más que nada, pongo aquí unidades para que crean que voy por aquí, pero no, yo no creo, vamos, no creo, porque además las unidades que tengo ahí son bastante lamentables, vale, el general también por aquí, y yo creo que ya está prácticamente todo dicho, ¿no? Pues, vámonos que nos vamos, aquí no hay nadie, vale, sí, hay proyectil, bueno, si hay proyectil, nos interesa, nos interesa ir, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque si podemos entrar por aquí, fíjate, esto está petadísimo, a lo mejor el cambio de, a lo mejor se viene el cambio de estrategia, ¿eh? Multitud, multitud, oplitas cartaginenses, jabalineros idiotas, oplitas cartaginenses, oplitas cartaginenses, vale, pues, ¿sabéis qué? Que yo voy a entrar ya por aquí, yo voy a intentar entrar por aquí, más que nada porque así estas unidades las voy a tener luchando contra estos desgraciados, y estos otros no sé muy bien qué hacer, ¿eh? Pero también podría ponerlos aquí, creo que los voy a poner también ahí, ¿qué cojones? Vale, nuestro general tendría que entrar también, yo creo que va a entrar y se va a quedar por esta zona, que al final va a aguantar, y por aquí vamos bastante bien, ¿no? Más que nada porque no hay nadie, vamos, 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 así que si entro con todo el proyectil por la retaguardia, a ver, lo único malo es que estas unidades son bastante bajitas, en cuanto al level, y eso es lo único que me escama un poco, pero bueno, eh, 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 importante, y estas unidades que, ojo, cuidado que van a desembarcar por aquí, no creo, ¿no? Bueno, vamos con estas unidades, vamos a agrupar, vamos a agrupar estas también, y este diferente, de hecho, estos dos por aquí, y el siete que se tiene que venir para acá del tirón, ¿vale? Ahí van trazando, vamos a darle Velocity a esto también, ¿vale? Y bueno, de hecho, estos dos por aquí. Vale, las unidades estas, ¿qué hacen? Ah, bueno, pues lucharemos contra ellas, total. O van a desembarcar, no sé si van a desembarcar, la verdad es que me da igual. El que sí que está llegando a las murallas hoy, somos nosotros. Y eso me gusta. Eso me gusta, me gusta muchísimo. Vamos a irnos para acá, vamos a intentar reventar por aquí, vamos a intentar irnos para acá también. Vamos a quedarnos por aquí, vamos a irnos a por este punto. En realidad, vamos a quitar el tema del proyectil. Vale, vamos a movernos un poquito por aquí, vamos a atacar por acá. Vamos a movernos por aquí, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a irnos a ver si podemos reventarlo, perfecto, perfecto y perfecto. Vale, mientras tanto, por aquí como vamos. Aquí ya nos vamos moviendo, bien, bien, bien. Nuestro general está por aquí, tranquilito. Todas las unidades están por aquí, perfecto. Esto lo estamos tomando. Es que estamos tomando todo, baby. Vale, vamos a avanzar ya por aquí del tirón, gente. Vamos a avanzar ya del tirón por ahí. Y estas unidades de momento, pues, no sé ni en qué voy a hacer, pero también las voy a avanzar, total. Y a las malas... A las malas no sé también qué voy a hacer por aquí, pero... El objetivo va a ser matar a esta multitud. ¿Estos quiénes son? Los apretas cartaginenses. Se están yendo, pues, me da igual que se vayan. Yo voy a por la multitud y tan tranquilamente, ¿eh? Están atacando a nuestro general. Por aquí y por aquí. Mientras tanto, estas unidades también se van por aquí. ¿Estos cómo van? Opletas cartaginenses, vale. Opletas cartaginenses, ok. Ahí van luchando. Esto ya casi que lo tenemos. Ah, no, no, no lo tenemos. Me cago en panini porque están esos opletas libios. Bueno, pues, vamos a intentar echarlos de ahí, ¿eh? Vamos a ver si los podemos echar. Lo cual va a ser un poquito complicadete. No lo sé. Vamos a ver qué tal de complicado es. Por otra parte, estas unidades. Venid ya para acá, ¿no? Venga, corriendo, corriendo, corriendo. Y estas también. Vámonos. Venga. Corre, 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 corre. De hecho, el 7 y el 8 vamos a darle así velocity. Vámonos, vámonos, vámonos. Y estas unidades ya para acá también. Eh, estas otras. Vamos a ver qué hacemos. Y estas otras, pues, hay que ir ya por estos, ¿eh? Vamos a quitar esto de aquí. Y estas unidades vamos a dejar de disparar, colega. Vamos a dejar de disparar porque no merece la pena. Vamos a intentar atacar por la retaguardia o algo. A ver si podemos abrir esa puerta. Y si, en cuanto podamos abrir esa puerta, será pan comido, claro. Sería pan comido, tío. Por aquí están los hoplitas. Están aguantando muy bien. Es el problema. Voy a intentar colocarme por aquí, mientras que por los otros lo que voy a hacer es atacar simplemente. Y por aquí vamos bastante, bastante bien. Vamos a darle mejorías al colega este. Y creo que por aquí podemos hacer cosita. Oplita al libio. Aquí creo que no debería ni siquiera disparar. Y nos vamos a ir para acá. Estas unidades. A por estos, por la retaguardia. Y estos, a por estos también. A ver si por la retaguardia podemos reventarlos, tío. Porque nos están haciendo perder el tiempo, la verdad. Vale, estas unidades van a empezar ya a venir por aquí. Mientras que estas otras por acá. Y esta última que queda aquí. Aquí va a ser que no, ¿no? Venga, vamos a seguir. Y de momento vamos bastante, bastante bien, ¿no? Estos están pendientes de disparar, pero... Son 140. Vale, vamos a irnos por aquí. Porque así le podemos pillar el otro flanco y tal. A ver qué hacen. Es que están raros colocados, ¿eh? Están muy raros colocados. Pero bueno, ahí está el general. Que está bastante, bastante bien. Y en principio, estas unidades nos vamos a quedar así, ¿no? Que creo que sería lo suyo. Por aquí vamos a ver si podemos terminar de matarlos o algo. No lo sé. Estas unidades como van, 105. Vamos a ir a por estos ahora. Pero por aquí, colega. Por aquí, amigo. Así le podemos pillar toda la retaguardia. De hecho, creo que vamos a dispararles un poco. Porque es que si no... A ver, 119. Creo que mala idea realmente lo de disparar. Porque fíjate que de 119 han bajado a 116. Una mierda. Una auténtica mierda. Pero bueno. Estas unidades... ¿Dónde están? Estas unidades tienen que largarse ya. ¿Vale? Y por aquí tenía otra unidad, ¿no? Vale. Vamos a llevar esta unidad para acá. Y esta unidad de momento, nada. Seguimos avanzando tan tranquilamente, ¿no? Esta unidad se está demoralizando un poquito. Pleta el libio. Bueno. Ahí van. Aquí seguimos nosotros a tope. Y por aquí, ¿cómo vamos? Vamos más o menos bien, ¿no? Vamos a regular. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. A ver. Una cosa que puedo hacer es irme por aquí ya del tirón. ¿Sabes? Más que nada porque si vamos a tardar tanto, prefiero yo llegar o algo, ¿no? Vale. Estas unidades vamos a irnos para acá. Vámonos para acá también. Y estas unidades a disparar proyectil. De momento no quiero disparar nada proyectil. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, este tío tiene que atacar aquí. Bueno, sí. Aquí vamos a disparar proyectil, creo yo. Y esta unidad creo que vamos a atacar aquí. Vamos a atacar aquí. Vale. Vamos con esta otra unidad. Vamos a intentar desplegar por aquí. A ver si podemos atacarles. Y estos de momento se quedan ahí, ¿no? Tanqueando los disparos y demás. Esta unidad, ¿qué tal? Ahí seguimos. Y esto lo estamos medio pillando, tío. Esta unidad ya está siendo eliminada, tío. A ver si, a ver si sí. A ver si sí. Aunque esto ya está casi ganado. Y aquí ahora el objetivo es directamente reventarlos. Vale. El objetivo sería reventarlos por la parte de... Vamos a ver si podemos cargar ahí. Todo el proyectil, perfecto. Junto con los demás. Genial. Y aquí a disparar ahora. Hemos tomado las puertas. Nos ha potenciado. Nos ha potenciado. Nos ha potenciado. Nos ha potenciado. Vale. Justo he potenciado esta unidad, creo. Justo, justito, justete. Vamos a dejar alguna unidad, por ejemplo, esta por aquí. Muy bien. Y por aquí esto ya lo tenemos. Así que es la hora de las tortas, ¿no? Es la hora de las tortas. Vale. Vamos a llevar estas unidades para acá. Vamos a llevar estas unidades también para acá. Esto está ya ganadísimo. Por cierto, este general es el que tiene que morir realmente. ¿Y dónde estamos? Una de nuestras unidades se ha quedado sin dimisión. Vamos a irnos ya para adelante también. De hecho, lo que yo quiero es hacer e ir a por estos de aquí, ¿no? Esto lo vamos... Tiene pinta de que lo vamos a ganar, ¿no? Por aquí no hay más... Por aquí no hay más peñitas. Por aquí no hay más peñitas. Vamos a irnos para atrás. Esto vamos a dejar de disparar. Vale. Y disparamos aquí tranquilamente. Este, ¿cómo va? Este va tranquilito. Por aquí también. Vámonos que nos vamos. Vale. Ahí van cayendo. Pin, 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 pin. Nada. Aquí van a caer a saco, pato. Aquí van a caer todos. Por lo tanto. Bueno, este quinto pictor al final no me he fijado. Soy imbécil. Vale. No me interesa que este tío muera. Vale. No me interesa que el quinto pictor no muera. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. ¿Dónde está el otro? El otro está por aquí. Vamos a ver si podemos salir por esta parte. Estaría bien. O por aquí. Da igual. Por donde queráis. Se me da exactamente igual. Vale. Ahí estamos ya disparando. Perfecto. Va a disparar también por aquí. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Perfecto. Estas unidades que hacen. Vale. Vamos por aquí. Vamos a pillar esto. La caballería realmente me ha servido de bien poco. La caballería me ha servido de bien poco. No sé si por aquí hay algún... Se abandona en el campo de batalla. Es que no tiene más unidades. Tampoco ha sido para tanto. Es un espectáculo vergonzante. No sé por qué. Me esperaba que hubiese más unidades. Pero ya veo que no. Ya veo que no. Bueno. En fin. Vamos a por esta finita. Esto vamos a ir por aquí. Y ya lo único que tenemos que conseguir es que estos tíos huyan. Porque no deberían faltar mucho. Pues no debería faltar mucho. La verdad. No debería faltar mucho. Vamos a retirarnos un poquito. Vale. Para disparar. Y aquí igual. Vamos a intentar pillarle el flanco derecho. Donde tienen el arma. Aunque ya se están poniendo de espalda. El flanco izquierdo un poquito que hemos pillado. Ahora sí. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Tengo una setenta y tanto. Como no. Y ahí van pillando. Vale. Venga. Vamos. Vamos. ¿No seguimos disparando o qué? Venga. Disparad. Vale. Este se ha quedado sin munición. Y este también. Vale. Pues normal que no... Normal que no disparen. Es normal que no disparen. ¿Esto cómo va? Aquí vamos ganando. Vale. Vamos a seguir potenciando. Ojo. Cuidado. Que este está ya un poquito más tocadero. Lo cual no tiene mucho sentido. También te digo porque... Joder. Son buenas unidades. Vamos a atacar por aquí. Por la retaguardia. Aquí está bien todo. Y yo qué sé. Vamos a pillar estas unidades. Para acá. Por moverlas un poco. Pero realmente esto está ya... Esto está ya más que hecho. Vamos a atacar por aquí. Vamos a quitar esto. Vale. Ahí entramos. Vamos a entrar también por aquí. Por la retaguardia. El fuerte enemigo pronto será nuestro. Ahí está. Podríamos ganar por tiempo. Pero bueno. Estoy intentando ganar por derrota directamente. Si pilla... Ah, bueno, no. Aquí arriba lo pone. Mira. Uno y cero. Porque hemos pillado el principal. Es que quería que había más puntos. Pero no. Al pillar el principal... Estas unidades tendrían que haber bajado. Pero al final... Bueno. Lo hemos conseguido, ¿no? Genial. Tinto Pictor. Pues... Se ha hecho 156. Hemos desplegado casi 2.000. Y ellos eran 1.440. Aún así, un asedio siempre cuesta. Las unidades que tenían que morir eran las mercenarias. La cabería al final, como dije, no ha servido para nada. Creo que me calenté en el capítulo anterior. Pero bueno. Platón, filósofo griego. Por cierto. Gran avance que hicimos. Una muerte noble. Ah, claro. Del barquito. Décimo junio bruto. Y este, pues me lo cargo. Décimo junio bruto, que era el barquito. Hubiese estado bien que hubiese muerto toda flota. Pero... Bueno. Vamos a... Ocupar. Aunque no tiene nuestra cultura. Y por tanto, los edificios los voy a tener que modificar. Y todo el rollo. Aún así, vamos a ocuparlo para que la provincia no esté tan mal, ¿no? O el orden público. Este también es interesante. Es un menos 40. Es que es demasiado, tío. Es un menos 40. Vamos a ocupar. Y aquí a quien ponemos el papirio. Este, por ejemplo. Este, ¿qué es? Cuesta 300. Así que vamos a poner a este en principio. Y vamos a ver ahora un poquito cómo está en el tema. Bueno. Por fin tenemos a alguien que es interesante. Este es subversivo. Más uno de lealtad por cada acción de la gente. Así que esto ya va a estar mucho más positivo. De momento la de lealtad está bastante negativa. Pero durante X tiempo, ¿no? El líder ha muerto en batalla. Menos 57. Pero espero que en 10 turnos... Bueno, en los 17 que quede. Esto vaya disminuyendo. Que en este caso sería aumentando positivamente, ¿no? Vale. Luego tenemos aquí a un sucesor. Que sería Quinto Nisenio Pictor. Que es el de la flota. Le gustan los griegos. Con lo cual está bien. Porque no es diplomático. El diplomático nos viene mal. Ya que como estamos en guerra contra todos. La lealtad al final va a ser... Nos va a perjudicar. Este en cambio no nos perjudica. Si acaso nos mejora la... En algún momento. Lo que pasa que no vamos a tener tratado diplomático. Solo para hacer la guerra. Y eso va a ser una vez. Eso sí, cuando encuentre facciones como... Yo que sé, helénicas. ¿Vale? Pues ahí sí nos favorecerá. Pero un momento. Porque es cuando le declaro la guerra y ya está. Así que problemita. Apiano Letorio Maro. Ese es donde está el colega. Ah, este es el del barco. Creía que era otro. Vale, pues el del barco. Veremos qué hacemos, ¿no? Veremos lo que hacemos. Vale. Estas unidades hay que eliminarlas. Bueno, las he fusionado. Las vamos a eliminar. Y así ganamos más dinero por turno. Estas unidades también las eliminarían parte. Porque aquí en Lilibea no sé cuánta peña hay, pero... Por otra parte tenemos que robar. Y para eso tenemos a esta chica. Que estamos ahí intentándolo. Imperium. ¡Ojo! Dignatarios. ¿Por qué? Ah, por tener dos provincias. Pues del tirón. Vale, vale, pues esta tía tenemos que seguir saqueando y haciendo cositas. Vale, aquí tenemos que pillar un poquito más. Y ya está. Y este colega se va a ir para acá. Vale, vamos a juntar de momento a estos dos. Los vamos a fusionar. Y este, ¿qué pasa? Aquí vamos a fusionar también. Vamos a fusionar a estos por aquí. Y... A estos dos. Y de momento los mantenemos así. Vale, por aquí vamos bien. Ahora ya... Después haré lo de las habilidades. Y estas cosas hay que... Hay que hacerlas ya también. Lo que pasa es que no tengo el dinero suficiente. Porque es que ahora mismo esto está en 0, 0, 0. Ese hay que hacerlo ya, ya y ya. Con lo cual esto yo lo quitaría. Esto ya está en tres positivos. Así que esto lo voy a cancelar. Sé que son tres turnos. Pero no es tan importante en Italia. Porque lo tenemos bastante bien. Así que hay que... Habría que modificar esto. Que son 600. Y el siguiente, ¿cuál es? Este de aquí, por ejemplo, ¿no? Porque este, ¿qué es lo que nos da? Este, ojo, ¿eh? Este nos da dos guardias. Un príncipe, dos levas y tal. Prefiero... Prefiero lo otro. Prefiero estos dos primero. A mejorar. ¿Vale? Luego a la alia por ahí vamos bien. En un turno parece que esto va a estar bien también. Velocidad de crecimiento actual 9. Crecimiento acumulado 5. 5 más 9. 14. Con lo cual superamos el excedente de población. Y eso está bien. Vale, me sobran 200. 200 que no voy a poder pillar absolutamente nada. Podría pillar uno de estos. Esta unidad es que cuesta bastante. Pero bueno. Vamos a pillar ese dinerito. Y por aquí... Es que realmente necesito más dinero. Uf, voy a necesitar bastante más dinero. Voy a quitar esto. Voy a quitar eso. Sí. Vale. Vamos a finalizar turno entonces. Pero voy a tener problemas aquí, ¿eh? 14 unidades. Uf. ¿Estamos construyendo algo más? No estamos construyendo... Ay, quería que aquí en Brondissing estábamos construyendo un anfiteatro o algo así. No sé por qué. Y aquí. Y acá. Vale. Potavio. Por aquí no hay enemigos cerca. Podríamos irnos para esta zona. Por así decir. Lo que pasa es que esto puede ser una locura. El haberme ido hacia adelante. Ya es tarde. Vamos a fortificar esto. Y esto está bien. No hay problema. No hay problema. Vale. Lo único que me raya un poquito son toda la peña que tenemos por aquí. Que tenemos un montonazo de generales. Pero bueno. Y también tenemos que casar a estos tíos. Más que nada porque si no, no vamos a tener hijos. Sobre todo con la edad que van a tener ya. Así que venga. Vamos a darle. Y a ver qué ocurre. Bueno. Primera batalla ganada. Nuestro primer asedio. Sí señor. Acosta un poquito. Pero bueno. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Vale. Y aquí me atacan. Aquí. Uf. Esto va a ser una batalla... Técnicamente fácil. Técnicamente deberíamos ganarla. Vamos a por supuesto guardar. Por lo que pueda pasar. Que algunas veces puede bugearse y tal. Tenemos seis unidades. Y Lucio Cursoriano. Lucio Cursoriano tenía que morir también. Vale. Por lo cual no me preocupa mucho. Vamos a enfrentarnos. Tiene una caballería solo. Y tres unidades de proyectil. Los honderos puedo encargarme yo. Y el problema son los dos generales que lleva. Que son bastante buenos y aguantan muchísimo. Pero para aguantar estamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un campamento. Como hemos... Nos hemos puesto en actitud fortificada. Como decía. Aquí vamos a aguantar a Sato Pato. Vale. Lucio Cursoriano por aquí. Y vamos a ver qué unidades coloco y tal. Vale. Vamos a dividirlas diría yo. Sí. Vamos a dividir estas por aquí. Las vamos a colocar para acá. Y el uno yo creo aguantará completamente. ¿El uno? No lo sé. Lo veremos a continuación. Vamos a colocarnos por aquí. Así a priori. Una cosa... A ver. Así. Para intentar protegernos. Con los... Con los muros. Con las estacas estas. Y en principio. Esto se quedaría así. Luego. Estas unidades. Es que yo también me lo he flipado. Es que yo también me lo he flipado. Pero muchísimo. Estas unidades se van a venir por aquí. Y en general se va a quedar por aquí. Con este compañero. Y ya está. Vamos a comenzar. Epa. Vamos a comenzar. No. Vamos a ver qué hay por aquí. Que son trampas de pinchos. Para cualquier unidad que se acerque. Así que bien. Está callabrojos. Dirección. Y aún más si se mueven rápido. O sea, para la caballería. En parte, ¿no? Vamos a colocarla por aquí. Por aquí. Perfecto. Y luego la barricada. ¿La barricada podría servir? No. Porque no somos lanceros realmente. No nos interesa las barricadas. Vale. Una cosa que nos interesa. Es quitar esto de aquí. Vale. Bueno. Tienen que venir los refuerzos. Entiendo que los refuerzos vendrán por detrás. Vale. Fijaos cómo se ve. Vienen refuerzos enemigos. Gracias, Paco. La campo a través. Ah, buenísimo. Madre mía. ¿Cómo se ve? Epa. Me da tirón. Aquí, por supuesto, puedo ponerlo en cámara lenta. Guapísimo, ¿eh? Además, me encantan los celtas por los escudos pintados y tal. Vamos a ello. Vamos a ver por dónde vienen los otros. ¿Qué los otros? Vienen por... Vienen por la derecha, ¿no? Vienen un poquito por la derecha. Bueno, está bien. Está bien, entre comillas. Está bien. Pero bueno, de momento vamos a acelerar esto un poquito. De hecho, ya están aquí la caballería. Honderos, vale. Los escaramuzadores celtas se tendrán que acercar más. Tal, guerreros mercenarios. Y luego solo libertos de leva. Vale, los que más problemas nos pueden dar. Vale, aquí me están disparando estos Astati. Perfecto. Porque fijaos que se están quedando pues todas las pedradas ahí. Lo malo van a ser estos escaramuzadores que me la van a liar. Pero bueno, los banderos tampoco me preocupaban tanto. Que muy, muy buen árbol. ¡Eh, eh, eh! Ahora sí. Fijaos, fijaos que no atraviesa. Somos 127, ¿eh? No está atravesando. No está atravesando. Se está quedando ahí. Se está quedando ahí. Perfecto. Pues eso me viene genial. Vale. Hay que esperar a que se le gaste el proyectil lo que se pueda. Son dos proyectiles por aquí, así que guay. Muy, muy importante. Vale, me da bastante miedo que atraviesen, ¿eh? Son 156. Pero bueno. También tengo a este tío para apoyar por si acaso. Y a este también. De momento ahí vamos, ¿eh? Ahí llegan ya los otros generales. El otro general. ¿Cómo se llama el bueno este? Eh, Adbuki. Es un noble con lanza. Con el cual tiene muchísimo, muchísimo defensa. Y también morir. A ver si nos podemos cargar. Mira, mira, mira. Disparamos por aquí. Perfecto. Siguen siendo 160. Pero bueno. A ver si nos lo vamos cargando. Cómo se ve la noche caminando. Y cómo se ve el campamento. Que ha sido mejorado visualmente. Pero bueno. De momento aquí estamos aguantando. Increíble aquí. Aquí siguen disparando. Vale. Y en algún momento tendremos que atacar a estos honderos. ¿Con quién? Pues con la caballería. 154. En el momento estamos aguantando todas las vestidas. Ahí vamos. Tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Qué bien esto, tío. Qué bien esto. Caballero. Y podrían haber disparado a esta zona. Pero bueno. Le darían a Aso. O sea. Tienen bajas propias también. Pero bueno. Vale. Cuidado que el general se está metiendo hasta el fondo. Y eso es un problema. Vale. Estas unidades siguen disparando o no? Estas unidades siguen teniendo nivel reductivo. Hasta que ya no tienen. Ojo. Porque si no tienen carga. ¿No? Vale. Eso es muy muy importante. Vamos a empezar ya. A llevar esta unidad para acá. Y esta también. Y estas dos también. Estas dos las tenía que haber enviado antes. Yo creo. Pero bueno. Vamos. Vamos. 93. 92. Bien. Por aquí. Mira. Caballera ligera. Vale. Normal. Y aquí vamos a empezar ya. A recolocarnos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a ir recolocándonos. Y aquí lo que me interesa realmente es matar a quien. Pues no sabría yo decir a quien. A atacar ya a estos desgraciados. Vale. Esos ya están huyendo. Así que vamos a colocarnos por aquí. Vamos. Compañeros. ¿A dónde vais? No me asustéis. Estas unidades ya se están acercando. Muy bien. Vale. Genial. Por detrás no viene nadie ni nada. Perfecto. Están atacando a nuestro general. Vale. Nuestro general está atacando. Más bien. Tenemos que reventarlos con todo. Vámonos. Vamos colocándonos bien. Y vamos a disparar ya. A saco paco. Lo que podamos. Ahí ya estamos disparando. Y aquí pronto también dispararemos. Pero bueno. Estos colegas lo mismo. Tenemos que empezar a disparar. Vamos a colocarnos un poquito mejor. Y a disparar también. Ahí van cayendo. Sí señor. Y no son los únicos. De hecho estos tíos los voy a colocar un poquito mejor. Y aquí a disparar. Esta se ha quedado sin munición. Lógicamente. Podemos hacer. Podemos esperar un poquito. O de hecho. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Irnos para acá. Podemos irnos para acá. Y aprovechar estas unidades. Sí. Porque estos son bastantes. Sí, sí, sí. Vamos a hacer eso. Vamos a... Están viniendo por aquí. ¿No? Bien. Vamos a hacer esto. Vale. La caballería se ha cargado ya todos. ¿O qué pasa? Quedan por aquí tres. Bueno, pues que la caballería empiece ya a venir para acá en cuanto pueda. Estas dos nidades. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Para acá, para acá. Corre, corre, corre. Tú por aquí. Y tú por aquí. Esta unidad podría disparar. Ah, no. Esta se ha quedado también sin... Sin proyectil. Sin nada. Perfecto. Vamos a colocar estas unidades por aquí. Estas otras están disparando. A ver si le damos a esos nobles... Nobles asquerosillos. Ahí disparamos con todo. Sí, sí, no. Todavía nos falta un poquito de proyectil. Hay que gastar. ¿Ves? ¡Para! Vale, han disparado tres. Se han disparado tres. Los colegas. Vamos a seguir avanzando por aquí. Para... Pillarles el flanco. Y este colega, de momento, pues... Por aquí que se veis. Sinceramente, ¿no? Estos otros por aquí también. Y estos... ¿Qué? Estos se van a ir para acá. Van a ponerse por aquí. A disparar... A atacar. Y estos dos son los que van a pasar aquí a disparar. Estos. Y por aquí están como intentando entrar a tope. Y de hecho... Medio que lo están consiguiendo, ¿no? Así que vamos a avanzar un poquitín. Vamos a ponernos por aquí. A ello. Y esta unidad por aquí. Es lo que quiero. Disparar al colega este. Vamos a... Atacar ya. A por estos. Atacamos por ahí. Y... ¿Vale? Y mientras tanto aquí... El proyectil también que queremos. Vale, compañero. ¿Qué tal si disparamos mejor a este tío? Pregunto. Yo pregunto. Vamos a potenciar por cierto a este navegador. Ya que ha atacado. Y aquí vamos a atacar también. ¿Y todos los termines de disparar? Ahí está. Fijaos. Fijaos. 135. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto también. Venga, 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 venga. Venga. Sí señor. Ahí van muriendo. ¿Cuántos son? 128. Importantísimo. Luego estos tíos por aquí están bien. Estos también. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y el general también. Esta unidad se ha quedado casi sin munición. Júpiter da la fuerza a la gente. ¡Advance a velocidad! ¡Advance! Vamos a atacar por aquí. A ver si terminamos de disparar. Vale, pues creo que hay que disparar. Y por aquí yo creo que intentaría cargarlo por esta parte. Vamos a intentarlo. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a venirnos para acá. Vale. Y estas unidades... A por ello ya con todo, ¿no? Activos, frescos... Vale, está bien. Ya estos se están desmoralizando. Así que guay. Vale, vamos a meternos por aquí. Vamos con el otro. Y vamos a atacar por aquí ya. Vamos a potenciar a este. Que viene fresco. Vale, bien. Y después me va por aquí ya. Reventar. Vale, 28. Tal, tal, tal. Perfecto. Vamos a colocarlo por aquí. El general de momento va también tranquilito. Vale, 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 vale. Por aquí todo bien. Pues ya están huyendo y lo hemos aguantado. Bien, 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 bien. Sí, señor. Sí, señor. General también que huye. Vamos a ver si podemos matarlos a todos. Aunque creo que la caballería en parte... Ha huido y tal. Pero bueno. Y aquí nada, matar a todo... A todo Tisky, gente. No hay ninguna cosa que... Que perseguirnos. El general enemigo ha muerto. General enemigo muerto. Uno al menos. Son ocho por ahí, vale. El general enemigo ha muerto. El otro también ha muerto. Bien. Vale, vamos a por este ya. Y luego iremos a por el otro. Vale, vamos a por este de aquí. Son diez. Me fastidia porque... Están en el quinto pin. Libertos de leva destrozados. Por ahí están. Bueno, vamos rapidito y ya está. Estas unidades se van a escapar. Que son ocho. No siempre se puede matar a todo el mundo. Pero bueno. Y por aquí vamos. Madre mía. Como... Como voló. Por aquí igual. Por aquí igual. Venga, que os queda este colega. Está fuertote, eh. Está fuertote, pero... Tiene grasilla, ¿no? En el bíceps. A ver cómo se lo carga. Vaya mierda. No ha habido animación ahí. No como aquí. Que aquí sí que ha habido animación. Hay algunas veces que... Que pegan una coza. Que flipa, ¿sabes? Y eso mola. Venga, venga, venga. Por él. Behind the musco. Behind the musco. Venga, colega. Venga, colega. Vale, pues... Pues nada. A tomar por culo. Abandonamos victoria heroica. Los venetos. Hemos cargado prácticamente a todo el ejército, eh. Creo que ha huido al final uno. Un liberto de leva. Que como veis. Apenas han hecho baja, eh. Hemos perdido a 54. Hemos perdido solo a 54. Al final tenemos una formación muy defensiva. Hacemos el típico de las termópilas. Un cuello de botella enorme. O sea, un estrecho donde muchos no sirven. Se apelotonan. Y además con nuestro disparo de proyectil y demás. De los pilum que tenemos. Pues la verdad es que nos viene fenomenal. El general ha sobrevivido perfecto. Y todo bastante bien. Liberamos y ganamos dinero. Y es que nos hemos cargado todos. A los dos ejércitos. Por tanto, en el siguiente turno vamos a poder llegar. Hacia. Hacia el norte, ¿no? Erudición, ¿vale? Desviación completada. Incrementar rango. Lucio, papirio, pulsoriano. Cornelio. Y tesoro. Ojo, más 6.000, ¿verdad? Porque lo tenemos ya completado con todas las bonificaciones. Lo dejamos en el capítulo anterior pendiente. Para capturar Caralis, ¿no? Que era la segunda provincia. Eh, provincia. Vale, mantén 60 unidades en total. Ok. Vamos a ver un poco los objetivos de este segundo capítulo. Mantén 60 unidades. Tengo 31. Tengo bastante. Corsia y Sardinia. Lo tenemos. 10 unidades navales. Tenemos 4. Bien. Eh, maniobras navales. Podemos estudiarlo ahora. Maniobras navales. Está aquí. Directamente son 3 turnos. ¿Vale? Guay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de objetivo? Y el cuarto. Controlamiento. Al menos un asentamiento. Un asentamiento en la siguiente provincia. Vale. Este va a ser complicado. Porque Grecia, por ejemplo. Tendríamos que pillar Atenas o Atenas o Esparta o Hierápetra. Y va a ser muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Eh, Macedonia. Lo mismo. Eh, va a ser más fácil, entre comillas. Porque podríamos ir a por Apolonia. Pero creo que nos costaría bastante llegar. Y en Iliria, que es esta parte. Pues lo mismo, ¿no? El Pidam nos... Es posible. Lo que pasa es que aquí tendríamos muchas batallas, tío. Aparte de que conoceríamos más culturas. Y hablando de culturas. Como veis, estamos en guerra contra todos. Eh, muy bien. ¿Qué más? Ojo, aquí podemos construir cositas. Me viene bien. Aunque a lo mejor debería esperar para llegar al nivel 3. Esto lo deberíamos hacer. Tengo 9.000. Bueno, espérate. Que es que el dinero que hemos conseguido también nos viene fenómeno. Bueno, esta chica tendríamos... ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, esta chica tiene una experiencia de 18-24. Vale, podríamos sabotear. Y si lo consiguiéramos... Vale, si lo consiguiéramos, a lo mejor aumentaríamos de nivel. ¿Merece la pena? Creo que sí merece la pena, tío. Vamos a intentarlo, por favor, por favor, por favor, por favor. Sabotaje conseguido. Y por favor, sube de experiencia. Sube. Ha subido de experiencia. Vaya cracks que tenemos aquí, ¿eh? Conseguimos red nivel 2. Lo cual nos va a dar una mejoría increíble. Increíble. Y ahora esta chica se tiene que ir... Bueno, tendríamos que hacer lo de robar alimentos. Pero primero tenemos que atacar aquí. Vamos a atacar ya directamente. Con dos cojones. Este es el Neo, ese tío. Vale, este tío habría que cambiarlo, ¿eh? Obviamente no queremos que Neo sea el que ataca. Que es nuestro líder. Problemas. Tienen muchísimas, muchísimas unidades. Quizás me he aventurado demasiado. Pero bueno, vamos a tener otra batalla épica. Tienen refuerzos. Solamente dos unidades de flota. Genial. Tienen también las fuerzas enemigas en flota. Que, bueno, también son basura. Excepto en general. Luego tienen uno de piquero. Vale, pero solo uno. Y tienen cinco oplitas. Todos de los cuales creo que han reclutado hace poco. Y además, estas tres unidades también las han podido reclutar a lo mejor hace poco. Tienen bastante proyectil. Tienen cinco o siete unidades de proyectil aquí. Más otras dos. Más otras dos y más otras dos. O sea, son muchísimos proyectiles. Lo que significa que ahora mismo que vamos a pillar mercenarios. Tenemos que pillar... Es que de hecho no tenemos ni los guerreros amnitas ni nada. Vale, esto sí que lo tenemos que pillar. Solo tenemos dos unidades de caballería. Es poco. Y eso es porque estos, desgraciado, han pillado también mercenarios. Cago en todo. Esto va a ser más complicado de lo que esperaba. Confiaba yo en los mercenarios muchísimo. Y va a ser bastante complicado. Me voy a gastar estos cuatro mil. Es que hay que gastárselo. Y luego por otra parte, en cuanto a la política y demás, tenemos que modificar. Tenemos aquí en... La Jens Junia. El líder este tendría que morir. Complicado. La Jens Papiria. De la Jens Papiria te podríamos poner a otro, ¿no? Lo que pasa es que no sé... No sé si podría ser así o no. Sustituir. Jens Papiria. Junia. Cornelia. Papiria. Marco. Atilio. Regulo. Vamos a contratarlo. Me cuesta 500. Y vamos, por supuesto, a pillar como... Como este. Como triario. Y ahora, una vez dicho esto, vamos a atacar. De hecho, esta chica nos hace falta que se mueva mucho. Vale. Vamos a hacerlo automático. Obviamente no. Obviamente no, porque fijaos. Vamos a ello. Somos 2.300 contra 3.300. Son 1.100 más, pero bueno. Nosotros... Somos humanos. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy, muy complicado. Esto hay que jugarlo increíblemente bien. Vamos a ello. Y el problema fundamental es el proyectil. Vamos a comenzar el despliegue. El problema fundamental es el proyectil. Vale. Tenemos al general. Vamos a ver. Tenemos estas unidades. Estas unidades son muy tochas. Estas dos, que son veteranos. Estos disparan proyectil y están bastante bien. Estos también disparan proyectil. Este es especial. Y este también. Vale. Tenemos aquí unas cuantas unidades que disparan proyectil. Muy bien. Estos también disparan proyectil. Estos no. Y este tampoco. Así que los que tienen que tanquear, obviamente van a ser estos de aquí. Podríamos intentar ir por aquí y estos tres por acá. La pregunta es, ¿voy por este flanco también? Y flanquear. Yo creo que no merece tanto la pena, ¿no? Vale. Acompañando a estas unidades que debemos rellenar por aquí algunas, ¿no? ¿Cuántas? Es la pregunta. ¿Cuántas? 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 Es la pregunta. Vale. Creo que voy a colocar estas por aquí. Y estas por aquí también. ¿Vale? Vamos a ir por esta zona. Luego la caballería. Vamos a agruparla. Y a ver qué cojones hacemos con la caballería. Y a estas otras unidades lo mismo. Creo que vamos a ir por esta parte para enfrentarnos y demás. Tengo miedo. Tengo miedo. El general... Es que el general es incluso peor. Pero bueno, el general potencia y demás. Así que... Ya veremos qué hacemos. Vamos a avanzar. Vienen refuerzos enemigos. Vienen muchos refuerzos por mar. Vamos a ver también dónde desembarcan. Porque a lo mejor desembarcan en esta zona. De hecho, tiene pinta, ¿no? Tiene bastante pinta de que van a desembarcar en esa zona. Y si van a desembarcar en esa zona, deberíamos aprovechar y atacarles, ¿no? Por otra parte, aquí están todos. Oblitas. Piqueros. Vale. Los piqueros. Hay que ir a por ellos. Ya. Hay que ir a por los piqueros. Ya. Venga. Hay que ir a por los piqueros, pero ya. Vale. Y también este tema. Uf. No sé si voy a poder, ¿eh? Vamos a irnos por aquí de momento. Vamos a irnos también por aquí tranquilamente. Estos están corriendo. Y aquí el objetivo es matar a esos piqueros. Vamos a empezar ya en modo tanque. Y estas unidades también. Vamos a abrir aquí un... ¿Cómo decirlo? Vamos a abrir como una especie de... Del centro. Más que nada para poder disparar y demás. Ahí estamos disparando bien. Estas unidades me interesan que disparen rápido. Y estas unidades me interesan también que ataquen rápido. ¿A quiénes? Pues por ejemplo... Ahí está. Perfecto. Ahí está. Por ellos. Vamos a potenciar a estos desgraciados. Y estos otros por aquí a disparar. A saco. Estos se van a ir por detrás. ¿Y qué ha pasado aquí? Vale. Que la... Vale. Que estas unidades están quietas. Ok. Vamos a volver con la caballería. Y con estas unidades de momento me voy a quedar quieto. ¿Para qué moverlas? ¿No? Vale. Estos tíos a por estos. Vale. Vamos a dejar de disparar. Están fuera de nuestro alcance. Vamos a avanzar un poquito. Y vamos a mover estas unidades por aquí. Vale. En general me gustaría mantenerlo. Y yo estas unidades las tengo que tener también. Vamos a intentar seguir disparando a estos piqueros. Vale. Vamos a disparar con un poquito de fuego por aquí. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Vamos a dejar de disparar. Y vamos a avanzar un poquito. Venga, vamos. Esto va a disparar ya. Me interesa que disparen para atacar por aquí y liarla un poquito. Mientras que este otro pues se va a poner fuego por aquí. Como pueda. Aquí estamos disparando. No, tío. Porque no lo parece, colega. Porque no lo parece. Por aquí están... Vale. Esta es multitud. Vamos a atacar ya. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Por aquí vamos a potenciarnos. Están atacando a nuestro general. Esta unidad es aquí a disparar ya. Y estos otros desgraciados para acá rápidamente. Esto nos vamos a poner así. Y estos de momento vamos bien. Es que, bueno, esto vamos a intentar atacar o algo. Oplitan mercenarios y oplitan ligeros. Vamos a intentar atacar para hacer cositas, ¿no? Vale, vamos a irnos por atrás de momento. Vale, a ver aquí qué hacemos. Vale, aquí a esto lo guiamos con la retaguardia. Genial. Aquí a ver si los conducía también. Y esta unidad es por aquí. Aquí el objetivo sería... Sería fácil. Claro, aquí tenemos también caballería de proyectil. Eso es un entordio. Y en general, bueno, pues me lo están intentando matar y todo el rollo, ¿no? Vale, vamos a intentar oplitas, oplitas. Vamos a ir a por estos oplitas. Vamos a ir con estas minas que me pillan. Vale, vamos a seguir disparando por aquí. Vamos, vamos a por estos. Bien, aquí lo hemos pillado. Vamos a avanzar por aquí. A ver si podemos reventarlo. Vamos a irnos por acá. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a ponernos así también. Y vamos a avanzar un poquito. Y luego la caballería mía, donde cojo nos está, está aquí, ¿no? Pues la caballería mía ya se va a venir para acá. Se va a venir por aquí y vamos a rodear todo esto. Vamos a rodear todo, todo, todo esto. Estas unidades por aquí. Estas unidades en la unidad. Voy a agrupar todo. Y vamos a atacar aquí a estos oplitas de la milicia que no deberían ser muy buenos. Vale, estas unidades. Para acá ya. Voy a agruparlos por aquí. Mientras que estos dos los voy a parar un poquito. Los voy a avanzar también. Y estos para acá. Vale, aquí vamos aguantando. ¿Y estos quiénes son? Caballería mercenaria. Vale. Atacamos aquí a estos desgraciados. Estos igual. Vamos a colocarnos por aquí. A disparar. A saco paco. Y estos unidades para acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, a ver si podemos hacer cositas. Vamos a potenciar a estos colegas que están viendo por detrás. Y estos por aquí se van a ir ya. Vamos a ver si podemos también ir. Y estas unidades también por aquí detrás. Creo yo, ¿eh? Así a priori. Estos vamos a ir disparando estos oplitas. Este con un poquito de fuego. Y aquí vamos bastante bien. Perfecto. Vamos a atacar ya con todo. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Vamos a disparar. Y vamos a disparar con fuego, gente. Vale, vámonos. Y estos dos se han quedado sin munición. Así que es el momento también para avanzar y reventar. Vale, bien. Aquí los estamos pillando. Vale, guay. Este ya está sin munición. Vamos a ponernos aquí. Vamos a avanzar por acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Estas unidades que pasan. Estas que se pueden ir para atrás. Vale. Y estas unidades, ¿qué tal? Pues esta unidad también para adelante. Vale. Estos están bien. Estas unidades son. Estos están aguantando increíblemente bien. Demasiado bien. Esto lo tenemos prácticamente. Esto lo tenemos prácticamente. Vale, vamos a ir a por... ¿A por quién? A por estos. Vamos a irnos para acá. Probablemente. Esta unidad me da igual ahora mismo. Y vamos a por estos jabalineros. Vale. Vamos a atacar aquí. Y vamos a atacar ahí. Perfecto. Vamos a atacar también por aquí. O por aquí a estos jabalineros. Y por aquí de momento, pues... Hay que moverlos. Vamos a quitar esto. Para atacar bien a estos jabalineros. Perfecto. Vamos a por esa caballería. Con esta unidad en mismo. Y por aquí... Estos astatis van a estar bien. Así que vamos a movernos por esta zona. Y a estos de momento estamos bastante bien. Tiempo al tiempo ya está. Vale. Esto también está allá. Ok, ok, ok. Vamos a echarnos para atrás. Y esta unidad es lo mismo. Vamos a echarnos a por ellos. Vamos a quitar esto del momento. De hecho ya hemos ganado. Vamos a atacar. Y esta unidad es por aquí. Genial. Esta unidad que corpones hace. Pues no lo sé. Vamos a venirnos... Por aquí delante. Hacia priori. Y creo que en parte debería sacar un poco estas unidades. Vamos a sacarlas un poquito. Para potenciar a estos otros. Nuestros hombres están viniendo abajo. Vale. Y por aquí a por esta puntita. Venga. Vamos para adelante. Perfecto. Vamos a disparar por aquí. Completas de la milicia. Multitud. Vamos a por las replicas. El general sobre todo. Estos son peltastas. Así que sí. Vamos a por... A por estos jabalíneros mejor que mejor. Somos mejores. Estas unidades... Ya dan igual. Y por aquí que pasa. Vamos a por esto. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y vamos a por esto. Directamente. Esta unidad de momento está bastante fresco. Vamos a por estos unidades nojeros. Perfecto. Y esta unidad pues de momento. Bastante bien. Bastante tranquila. Esta unidad está aguantando guay. Y estos están cansados. Pero vamos. Están bien dentro de cada vez. Que están bastante bien. Vamos a ir atacando. Atacamos con todos. Vamos a la carga. Vamos a no. Bastante bien por aquí. Estos seguimos avanzando. Y por aquí están ya prácticamente todo. Esto ya se ha acabado. Y esta unidad es lo mismo. Esta unidad se va a ir para atrás. Vamos a dejar de disparar. Y esta unidad por estos. Y esta por estos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Aquí lo estamos rodeando un poquito. Y por aquí vamos a seguir atacando. Atacando. Perfecto tío. Esta unidad está aguantando. Esta unidad por aquí también está aguantando. Esta otra y otra también aguantando. Se portan muy bien los apliques tío. Al fin y al cabo aguantan un montón. Aquí vamos a quitar esto. Lo atacamos ya con todos. Perfecto. Y aquí queda ya poco. Vamos a por estos. Y estas liades. Aquí a disparar al general. Con todo el otro. Como disparo normal. Aunque quizás debería disparar por aquí. No lo sé. Este es otro que también es oflita. En fin. Hay que cargarse a los generales. Eso está claro. Y por cierto. Este compañero que se venga para acá. A ayudar a estos. Este aquí. Están luchando los pobres. Y ahí van. General enemigo muerto. Perfecto. Y ahí va la carga. De caballería. Bien, 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 bien. Perfecto. Se van a huir. Y huyen. General enemigo muerto. Entiendo. Esta unidad ya se puede venir por aquí. Estos hoplitas. Se mantienen. Y esto es por aquí bastante bien. Perfecto. Vale. La caballería vamos a seguir haciendo cositas. No podemos formar en puña ni nada. Podemos. Y por aquí. El hierón este. Vamos a colocarnos por aquí. Y disparamos. Por aquí. Por aquí esto está ya casi. Vale. Ahí está. Mientras que esto vamos a ir por aquí detrás. ¿Cómo va el general? Uy. ¿Cómo va el general este? 79. Estamos persiguiendo a estos hoplitas de la milicia. Que ni merece la pena. Pero bueno. Aquí ya hemos llegado. Vamos a movernos por aquí un poquito. Una de nuestras unidades se ha quedado sin inicio. De hecho más que movernos por aquí. El colega este que se va a venir para acá y atacar. Lógicamente. Porque este está ya bastante mal. Así que venga. Vamos a ir a por estos hoplitas. Hoplitas y hoplitas. Perfecto. Esta unidad está ya un poquito así. Vamos a intentar atacar con todo por aquí. Para seguir disparando. Bueno de hecho esto ya hemos terminado tan bien. Vamos a atacar entonces a esta caballería. Vamos a cargar también por aquí. A ver si hacemos algo. Vale. Una otra. La otra que está aquí. También carga. Y a ver si recupera un poquito la moral. Los colegas esto. Aunque va a ser complicadete. Pero bueno. El general. Vamos a potenciar y desear esto aquí. Y estos otros. Pues vamos a cargar aquí. Los hoplitas. Vamos a ir por aquí. Y aquí tenemos otros chiles. Que de momento. Esto. Esta caballería. Tal entera está aguantando. Pues la dontería. Está aguantando. La caballería. Vale. Estos ya se están desmoralizando. Porque hemos ido por la recarguardia. Y al final. Estas unidades han aguantado muchísimo. Y por aquí también estamos cargando. Muy bien. Ya se desmoralizan también. Y yo lo general no lo quiero ni tocar realmente. Aquí vamos a cargar también. Vamos a ver que podemos hacer. Con estos peltastas mercenarios. Que dan cosas. Y estas unidades aguantan tío. Esto también va a aguantar. Es lógico. Deberíamos quitar la caballería de aquí. Un poco plan. El proyectil este se va a morir dentro de poco. Esta unidad ha aguantado al final. Estos tienen que estar bastante cansados. A ver si esto lo terminamos de eliminar. A ver si lo terminamos de eliminar. Ahí está. Lo tenemos con todo. Una fortuna se pone de nuestro trabajo en la batalla. Y por aquí viene. Aquí viene. Aquí también. Esto está muy bien. Vamos a eliminarlo para acá. Vale. Y esto ya. Ya está. Hecho. 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 Hecho todavía no. Hecho todavía no. Queda un poquitito. Una unidad. Una unidad de cuál. A perseguirlo. Porque sí. Y ahora sí que sí, ahora sí Pues hay que cargarse a todos los generales Y a todos los mercenarios y demás Muy bien Muy pero que muy bien Este es Jerón, vale, pues Jerón tiene que morir Uy Ah sí, velocidad súper rápido Y buena victoria Mira toda la peña muerta por aquí El general enemigo ha muerto General enemigo muerto Pues ya está Y por aquí también Ya pues perfecto tío Así que abandonamos batalla, finalizamos batalluti Muy buena batalla Hemos perdido a mil Unidades, bueno a mil hombres De los cuales la mayoría La mayoría, la mayoría han sido mercenarios Sí, la caballería al final muy bien He tenido suerte de que he podido juntar a todos los proyectiles Dentro que cabe Y la cabería de proyectil también no me ha dado muchos problemas Es verdad que esta Me ha generado un poquito más Y se ha hecho a 134 Pero por lo demás Fíjate Bastante, bastante bien Ahora lo voy a ver un poquito mejor Sí señor Muerto Y pillamos y la cosa ¿Cómo está esto en la tío? Menos 15 Wow Uf Va a estar esto complicadete un poquito Pero bueno ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues aquí tenemos que ocupar Eso está claro Tenemos que ocupar Y nos vamos a gastar bastante dinerito Pero bueno Vale, fijaos Se han hecho 200 160 Bastante bien Luego el Los Astati también Han sufrido un poco Lanceros mercenarios también Caballería mercenaria Tarentina Tal Los Tiarios Vale, bastante bien A ver Podemos saquear O demoler Saquear no creo que sea lo más inteligente Más que nada Porque vamos a pillar también Bastantes Cautivos ¿No? Bastantes esclavos Y eso va a generar también Perdón Va a generar también Que haya Mayor descontento Por revuelta de esclavos Más que nada Así que Creo que lo suyo Va a ser ocupar Más que nada También porque Me interesan los edificios Me interesan los edificios Sí, venga Vamos a ocuparte Es que creo que va a ser lo mejor Venga, va Ocupamos Siracusa Eliminada Otra facción Menos Tenemos que eliminar También estas unidades Y antes Me gustaría mover a esta chica Para ver lo que hay por aquí No creo que haya muchas unidades La verdad Así que vamos a eliminar estos Y vamos a eliminar estos otros Ya ganamos dos mil y pico Estas unidades Realmente ni las quiero Así que las voy a eliminar También Pero antes vamos a ver Cómo está el mar Parece que está en calma Así que fuera Pim pam Y este lo juntamos Con este otro Fusionamos Y ya estaría Vale Por aquí Esto habría que cambiarlo Un turno Esto habría que Lo vamos a demoler Para que sea rapiduti Esto habría que modificarlo Ya veremos Y esto también Hacia a priori Vale Esto también habría que hacer El anfiteatro La verdad que aquí Hay prisa Y por aquí también Habría prisa De crear Pues vamos a ver Qué podemos crear aquí ¿No? Qué sería lo lógico Y lo interesante A ver El santuario de Júpiter Lo que pasa Es que genera Influencia cultural latina Está bien Está bien Influencia cultural latina Ta 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 Esto que Más cinco Tal tal Y este de aquí O sea que el más interesante Realmente es el de los impuestos Bueno Luego está el edicto De romanización Vale Por lo tanto Entonces Lo mejor Creo yo Que es el de los impuestos Diría yo Así que vamos a poner El de los impuestos Además el de los impuestos Que es el de Júpiter ¿No? También lo que conseguimos Más seis de orden público Tal Hay alguno que sea mayor De orden público No ¿No? Seis Dos Tal Vale Ocho Dos Cinco Influencia latina Realmente El único Sería este Pero ya está Nada Nada El más interesante Es este de aquí Vamos a obtener Más cuatro orden público De momento Y prácticamente Eso hecho Vale ¿Qué más? ¿Qué más queda? Llevamos una hora y cuarto Así que lo vamos a dejar ya por aquí No ha estado nada mal ¿Eh? Hemos avanzado poco Pero hemos realizado dos pedazos de batalla Así que En el próximo capítulo Veremos Veremos Cómo continuamos No sé si esto Mejorarlo un poquitín Estamos en cero De orden público Y estas unidades Habría que moverlas Vale Esto lo veremos En el próximo capítulo Porque tenemos mil Y no sé muy bien Qué hacer No sé si por aquí Pillar Un poquito más De unidades Por ejemplo A lo mejor debería No sé Yo creo que no Yo creo que no Porque necesito Dar un descanso A esta parte Y sobre todo Económico Ganar un poquito De dinero Para crear Y generar Con estas chicas En el contraespionaje Crear Lo que vendría siendo O los agentes Estos de aquí Para que en un turno O en dos Lleguen a Polonia Y Robben Y a Macedonia O incluso a Cartago Que Cartago Yo creo que la voy a pillar Antes que La propia Macedonia Así que Ya veremos Ya veremos Tenemos que ahorrar También para anfiteatro Para mejorar Las barracas manipulares Porque obviamente Tenemos que atacar Aquí también En Patavio Así que todo esto Lo iremos Lo iremos viendo Así que Nada Lo dejamos por aquí De hecho Aquí no hay nadie Y ya veremos Qué hacemos De momento Lo dejamos justo Justo por aquí Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver Gracias.